Hola, soy Itcha, soy monitora de cuarto de Tipitapa en el Calasar. Y bueno, desde que soy voluntaria, mi título ha cambiado en que valoro más la actividad. Porque al final, cuando doy mi tiempo sin esperar nada a cambio, pues recibo mucho más de la actividad. Y también he descubierto en Tipitapa que el reino de los Dios es de los más pequeños. Hola, yo soy Bea, soy voluntaria del Servicio Jurídico de Icasquide desde el año 2018. Y a lo largo de todos estos años este voluntariado me ha permitido crecer tanto a nivel profesional como personal, especialmente. Y sobre todo me ha enseñado a relativizar mis problemas, a ponerme en el lugar de personas muy necesitadas que en la mayoría de ocasiones la sociedad las excluye o les cierra la puerta por no contar con recursos económicos. y no por ello su problemática es menos importante que la de los demás. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!